¡Rápido! ¡Finge que eres gay! ¿Qué? ¡No! ¡No soy gay! ¡Es gay! ¡Viene mi padre! ¡Él no me deja tener novio! ¡Por favor! ¡Finge que eres gay! ¡Jessica! ¿Qué haces con un hombre en tu cuarto? ¡Papá! ¡Él es gay! ¡Ay! ¿En serio? Sí, o sea... ¡Hm! ¡Ven acá! ¡Quiero hablar contigo! ¿Qué? ¡Sólo quédate en tu papel! ¿Me acompañas por mi cargador? Señor, aquí no hay ningún cargador. Es que a mí también me gustan los chicos. ¿Qué? Bésame. No, yo no soy gay. Soy el novio de su hija. ¿Novio? Pero si su novio se llama Juan. ¿Qué? ¿Jessica tiene otro novio? Le voy a terminar. ¡Ey! Pero puedes hacer algo. ¿Qué cosa? Véngate. Ah, creo que tengo una idea.